Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos podrá seguir a través de Canal 2 y en Cable el 64 por Cotá Televisión a través de la Red 1 Comunicación Integral. Osvaldo Orellana Mendoza es buscado por feminicidio. Hoy en el Mañanero tendremos al Comandante Departamental de la Policía. Policía Departamental confirma bloqueo de caminos en el municipio de Tupiza. Gobernación atiende demandas del municipio de Cotagaita. Comunarios de Río Blanco, municipio de Cotagaita, exigen caminos a la gobernación de Potosí.